Un accidente de tránsito terminó con la vida de un menor de edad identificado como Reyber José Salón Uzcategui, de nacionalidad venezolana, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona cuando impactó contra una camioneta la madrugada del pasado domingo en el municipio de Aguachica, Cesar. Un joven motociclista perdió la vida la madrugada del domingo en un trágico accidente de tránsito registrado en la intercepción de la Carrera 12 con calle Sexta, barrio San Fernando del municipio de Aguachica, en el que se vio involucrada una motocicleta boxer y una camioneta Mitsubishi de color blanco con placas JGX 792. El impacto fue fatal para uno de los jóvenes que se desplazaban en la motocicleta, quedando muerto en el sitio Reyber José Salón Uzcategui, mientras que su acompañante Alexander David Chasis Ballesteros resultó gravemente herido y fue trasladado a una clínica de Aguachica por presentar trauma cráneo encefálico y fractura en la pierna izquierda. Entre tanto, la camioneta era conducida por Juan Pablo Uceda Rodríguez, quien resultó ileso y enfrenta cargos por su responsabilidad en el hecho. Autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones respectivas para determinar las causas del siniestro vial. Se presume que hubo invasión de carril por parte de alguno de los conductores, además del exceso de velocidad por la transitada vía. Presuntamente la víctima regresaba a su vivienda al momento de registrarse el fatal accidente. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.